Pues de cara a la construcción del Frente Ciudadano en Guanajuato, que conformaría en tres partidos políticos, como a nivel nacional, el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD, en este último partido, el Partido de la Revolución Democrática, se andan dando hasta con la cubeta. Las diferencias han aflorado por la dirigencia, la que se le agotó ya su tiempo, aunque tiene una prórroga, la que encabeza Balthazar Zamodio, pero también porque está en disputa quién es el que se va a sentar a la mesa a negociar con el PAN y con Movimiento Ciudadano, que desde luego el que importa es el PAN, que en Guanajuato es hegemónico, y cómo se van a repartir los puestos que se lleguen, en los acuerdos a que se lleguen, para que, imagínense un PRDista que sea candidato del Frente, que lleve la franquicia del PAN, pues le puede ir muy bien en Guanajuato, entonces hay muchos que ya están, ahora sí que repartiendo el pastel antes de cocinarlo. Luis García, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes a ti en todo el auditorio. Pues Celaya y Cortazar son el epicentro de esta crisis perredista, ¿no? Así es, Arnoldo. Déjame comentarte que el pasado lunes, por la tarde, ya tuvieron una reunión en el Comité Nacional, los dos grupos contrarios de aquí de Guanajuato, Arnoldo, un encabezado por Balthazar Zamudio y otro pueblo, donde pues prácticamente la dirigencia nacional, después en claro, en Guanajuato, van en apoyo con el Frente Nacional, que encabezará... Frente Ciudadanos, sí. Sí, Nacional. Así es, Arnoldo, el Frente Ciudadanos... Pues aquí ya les dijeron que deben ir con Diego, si no, ni siquiera se están esperando a que se resuelva el tema en el PAN, ya se suman a la cargada, que también los panistas ya están en eso, ¿no? Así es, Arnoldo. Ayer lo confirmaba un integrante del Frente Progresista, que recordarás que se conformó aquí en Guanajuato, por Hugo Estefanía Murroy, y otras corrientes. Arturo Cuadarrama, lo confirmaba, Arnoldo, decía que los puntos que se tocaron el día lunes en México, exactamente fue ese, que van en apoyo con el candidato que... se van de ser con 10 o 9, si fuera el caso, ya dándolo por un hecho, Arnoldo, y lo que también es un hecho, que van con el Frente Ciudadano Nacional aquí en Guanajuato. Oye, pero aunque les dieron línea en México, las diferencias siguen, Luis. Siguen, Arnoldo. Déjame platicarte que hoy por la mañana nos llegó información a un servidor donde nos comentaban que después de esta reunión en la Ciudad de México, afuera del Comité Nacional, Arnoldo, hubo golpes, hubo golpes por parte de ferreristas, en este caso me mencionaron... Ferreristas de Guanajuato. Así es, sí es. Llegaron a las manos, como se dice. Así es, Arnoldo. Hugo Estefanía Murroy tuvo por ahí un altercado a golpes con Cito Montes de la Rosa, Arnoldo. El presidente municipal de Cortazar. Fito Montes de la Vega, original de San José de Turbida, expresidente del PRD en Guanajuato, y creo que está trabajando en la Ciudad de México, si no me equivoco, ¿no? Así es, y también fue candidato a la gubernatura, ¿no lo recordarás? Fue candidato a la gubernatura, contra Juan Ignacio Torres Landa, sí. Así es, déjame decirte que hace unos momentos acabamos de entrevistar al presidente municipal de Cortazar, a Arnoldo, y le preguntamos al respecto, él nos decía que no hubo golpes, que los ánimos están calientes, que fueron dines y diretes, con un tono de risa medio nerviosa, como preguntando... Pero hay testigos, hay muchos testigos, ¿no? Muchos, Arnoldo, hay muchos testigos. Entonces, me comentaban... Extraño que nadie haya tomado un video en estos tiempos, o a lo mejor sí, y todavía no sale la luz. Así es, Arnoldo, y lo más extraño es que Cito Montes, como lo conocemos, medio alterado, no haya hecho público esta situación, o haya producido... No, no, Cito es tranquilo, es bueno para discutir, pero no de golpes, digo, a menos que haya cambiado mucho. Oye, Luis, ¿qué le están pidiendo al PAN a cambio de apoyar a Diego Sino? ¿Esto no se sabe todavía? Sí, en este sentido, Arnoldo, Hugo, Estefanía, también ahorita hace unos momentos en entrevista, básicamente lo que ellos piden, o lo que van a pedir, es de que, por lo menos, por lo menos, porque están conscientes que el PRD no le hace falta al PAN en Guanajuato, a Rondo, para ganar una elección, pero sí van a pedir que se les respete a los puestos que tienen en este momento, es decir, creo que tienen cuatro alcaldías hasta hoy por aquí en Guanajuato, que es Cortazar, Valle de San Diego y Jaral, si no más recuerdo. No recuerdo los otros dos. Pues muy barato, ¿no? Porque, pues digo, eso es a lo que tienen derecho. Y las diputaciones también, los dos puestos que tienen, Arnoldo, que no hay... Tres, 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 tienen tres, ¿no? Tres, perdón, pero son plurinominales, son diputaciones plurinominales esas que tienen, y estarán buscando otros puestos, Arnoldo, era lo que nos comentaba Hugo Estefanía, que es lo que estarán buscando, y para arreglar el conflicto aquí en Guanajuato, Arnoldo, dice que él espera que hoy por la tarde o el día de mañana se sienten los grupos para dialogar, para platicar, y que ya se plantee quién de los integrantes del comité estatal pretende buscar una candidatura de elección popular. ¿Y se separe del cargo? ¿Perdón? ¿Y se separe del cargo de dirección? Exactamente, renuncia a su cargo en el comité, Arnoldo. De hecho, Hugo nos decía, dice, yo sí voy a buscar un puesto de elección popular, yo soy el secretario de la cartera de comunicación y propaganda, yo voy a pedir mi separación, mi renuncia, y que se renueve completamente el comité estatal, Arnoldo. Pero estaban convocando a ruedas de prensa todavía, ¿no son para manifestar todavía la inconformidad o ya es...? No, ayer nos comentaba Arturo Guadarrama, Arnoldo, que estas ruedas de prensa que están realizando por todo el Estado son para dejar en claro que es para que sepan los militantes, la ciudadanía y la militante perrerita que el partido del Sol Azteca en Guanajuato va al frente ciudadano aquí en Guanajuato, Arnoldo. Mientras que el conflicto de casa, pues ellos seguirán negociando y una vez que suceda esto, Arnoldo, van a dejarlo. Porque llaman incluso a la... le llaman un comité de reconstrucción. Así es, Arnoldo. Nos comentaban algunos consejeros que lo que buscan también es que se renueve todo el comité municipal, que se haga una elección al nuevo comité, al nuevo dirigente, para que tengan un nuevo dirigente estatal, Arnoldo. Bueno. Muy bien, Luis. Pues vamos a ver cómo sigue este asunto del PRD. ¿Tú crees que todavía no se arreglan al 100% las cosas? ¿Que puede seguir habiendo este tipo de manifestaciones de inconformidad, como lo que ha sucedido en México y en Guanajuato hace unos días? Arnoldo, nos comentaron que... Perdón, que ellos seguirán tratando de negociar a Arnoldo entre ellos y se remueve, que me está metiendo que no está en el que salió en el rato. Perdón, perdón, no te escuchaba. Bueno, bueno, bueno. Sí, te perdía un poco, como que la línea se contaminó. ¿Me decías? Bueno, te comentaba, Arnoldo, que ellos van a buscar todavía estar en las negociaciones de aquí los dos grupos entre hoy y mañana para que puedan liberar las instalaciones del comité estatal. Muy bien. Bueno, que siguen tomadas. A las oficinas. Bueno, vamos a ver cómo contamina esto al Frente Ciudadano este conflicto en el PRD. Bueno, Luis, gracias por el reporte. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.